... En este momento, con la lluvia de hoy... ...y que haya llovido arriba, ¿no es cierto? Se nos viene el agua por distintos frentes... ...y más algún pozo, algún ojo de agua que se abre... ...y también viene agua... ...si tal es así que hoy a la tarde... ...yo me fui al campo, antes de irme al campo... ...recorrí todo, porque estábamos anoche... ...también recorrimos, estuvimos viendo por todos lados esto... ...y no había ningún problema... ...y hoy no había ningún problema... ...lo que pasa es que acá tenemos un inconveniente... ...que con la cantidad de agua que viene ahora... ...que no venía anteriormente... ...se han agregado otros, se han hecho otros canales... ...y viene otra cantidad de agua... ...que no la tenía prevista nadie... ...choca con la gran cantidad de agua que trae el ají... ...el ají viene repletito... ...entonces se vuelve hacia atrás... ...¿no es cierto? ¿No demora la salida? No demora, no lo deja pasar... ...no es cierto, es como que si lo tocara... ...no es cierto, entrara y al tocarlo así... ...la rechaza al agua que viene por este canal... ...y yo sinceramente estoy... ...muy contento en una parte... ...que hicimos este canal... ...si nosotros no vinimos a traer este canal... ...tendríamos todo el agua en el pueblo... ...porque hoy no la podemos parar más... ...hoy no la podemos parar más... ...acá, bueno, se nos ha roto en dos partes... ...que ahora con la... ...la retro estamos tapando... ...y creo que no tenemos más problemas... ...¿no es cierto? ...pero, este... ...y vamos a tratar de limpiar un poco el canal este... ...que se ha llenado de yuyos... ...¿no es cierto? ...que limpiamos todos los canales que prendimos fue... ...bueno, y este se... ...lógicamente se ha... ...se ha ensuciado nuevamente... ...pero, este... ...y no conseguimos la retro grande... ...¿no es cierto? ...en realidad tampoco la tiene... ...y este, bueno, llamó nuevamente... ...a ver si nos pueden conseguir una... ...cuál que sea de Río Cuarto... ...para que manden... ...para estar previsto por lo menos este... ...que tenerla acá... ...pero... ...yo creo... ...creería que si podemos solucionar este problema... ...que se vuelque el agua... ...afuera, bueno... ...tenemos que... ...que esperar hasta mañana evidentemente... ...porque yo creo que van a ir bajando... ...si no llueve más... ...porque acá está previsto agua todos los días... Héctor, esto está previsto, esta agua que viene en cantidad de... ...de Coronel Moldes... ...¿se sabe si hay algún productor... ...que haya hecho algún canal en su campo... ...para tirar el agua a la calle? ...no... ...yo ayer... ...ayer fui hasta... ...hasta lo chasco... ...siguiendo el agua, ¿no es cierto?... ...para ver... ...cómo venía, qué fuerza... ...no, no, no venía casi nada... ...o venía en parte, ¿no es cierto?... ...se cortaba tal y así que... ...ahí en lo de Marcos... ...este... ...estuve... ...no pasaba por la alcantarilla... ...espa' ...llegué a Tosquita y hice lo mismo, ¿no es cierto?... ...no... ...lo que ocurre... ...y ahora me están diciendo... ...que ha se reventado en la malia... ...¿no es cierto?... ...entonces por eso se viene toda el agua esta de acá... ...este... ...para cómo es tan difícil poder ir... ...porque está todo lleno de agua... ...que es muy difícil andar, ¿no es cierto?... ...este... ...yo ayer me metí un poco hasta la malia... ...casi me quedé... ...por eso pedí la vuelta, pero... ...este... ...hay agua por todos lados... ...¿le podemos llevar tranquilidad a la gente, digamos... ...especialmente a la gente que está viviendo en esta zona... ...de Barrio Sur?... ...yo te diría que sí... ...yo te diría que sí... ...porque acá tapando estas dos salidas que tenemos... ...no es cierto... ...yo creo que no vamos a tener problemas... ...no me... ...no... ...tampoco no... ...no quiero ser este... ...y decir una cosa por otra... ...que vaya a tener un problema... ...pero yo creo que no vamos a tener problemas... ...tapando estas dos salidas que se han... ...se han desbarrancado... ...y que limpiar un poco este canal... ...que vamos a tratar de... ...si por lo menos no... ...no... ...la gente de la Seyal no... ...no nos dice nada... ...vamos a tratar de limpiar este canal esta noche... ...no es cierto... ...por lo demás está limpio... ...está todo bien, todo bien... ...lo que pasa es que está entrando mucha agua... ...claro, sí... ...muchísima agua está entrando... ...cosa que... ...que no teníamos ni previsto... ...tal y así que... ...en el desagüe que es... ...para que vaya por... ...por la calle de los troperos... ...no es cierto... ...ya está... ...ya está prácticamente llegando... ...ya está prácticamente llegando... ...ya está subiendo... ...se va cruzando la alcantarita... ...ya prácticamente... ...ya en la ranura que tiene... ...no es cierto... ...ya prácticamente está llegando... ...bueno... ...mirá a descargar por ahí un poco también... ...porque este va... ...ahí ya el otro día ya fue también... ...así que... ...pero... ...yo creo tener este... ...solucionado dentro de un rato... ...por lo menos este... ...este... ...si no viene mucho más agua... ...no es cierto... ...porque tiene que descargar todo... ...y viene mucha... ...porque viene muchísima agua... ...bueno nosotros estuvimos... ...estuvimos viendo... ...el agua que venía acá por... ...este... ...de Leones de Blé... ...no es cierto... ...que hoy era un hilito prácticamente de agua... ...y este... ...ahora está descargando una bravedad.